hola cómo están espero que muy bien pues aquí nosotros no tenemos ganas de cocinar esta noche hoy es viernes en la noche y dijimos sabes que vamos a hacernos una tabla de quesos con carnes frías nos abrimos una botellita de algún vino que nos guste mucho y buscamos una buena peliculita o documental en netflix y disfrutamos tranquilos en casa así que pues aquí me tienen armando esta tabla de quesos y carnes frías como ven fui a comprar varias cosas al super miren este es un jamón que la verdad a mí me gusta mucho este lo compré en el super cope para los que viven en suiza se los recomiendo mucho miren así ya me armé la tablita puse un queso o unos pinchos de queso mozzarella con tomates rábanos que a mí me encantan compré este pan que es un pan una baguette de pan con aceitunas a los pinchos les voy a poner me gusta mucho agregarles hierbas secas y un poco de chilito para que haya picorcito por ahí saborcito y también me encanta agregarle este aceite de oliva que compré allá cuando andaba en como con mis papás y está tan rico entonces me gusta usarlo cuando hay así alguna cosita botanear o cuando voy a usar ese aceite que no se tiene que calentar y bueno estos cuchillos para quesos y carnes me los regaló una amistad de allá de San Miguel de Allende y me encantan los uso así para momentos especiales lo voy a poner ahí para que podamos partir el queso con facilidad y el pan yo ahorita desgraciadamente pues estoy tratando de bajarle un poquito y no voy a comer pan este es para mi esposo pero pues bueno se lo voy a partir así en rebanaditas y ya vieron que un ratoncillo por ahí metió la mano y ya se robó un pedazo pero bueno este es para mi esposo y miren así quedó al final agregué también un poco de aguacate con un poquito de sal de ajo y sal, aceitunas esos son los rábanos que les digo que están frescos, agarré un poquito de espárragos de látex, es una mortadela deliciosa el salami con pimienta, el jamón que les digo que está rico y así quedaron los pinchos al final y este quesito pues la verdad vamos a ver qué tal está, yo sospecho que va a estar muy rico y este día me quedé de ver con mi amiga, con una muy buena amiga aquí en la ciudad y tenemos un gran itinerario vamos a andar bien ocupadas, me vine en la moto rapidito para no tardarme y a mi amiga afortunadamente se le ocurrió la grandiosa idea de que vengamos a este café, café Odeon este café es un clásico en Zurich, es un lugar histórico, es muy antiguo de hecho aquí venían regularmente grandes personalidades, por ejemplo Albert Einstein, también James Joyce los políticos Lenin y Mussolini también aquí estuvieron y pues ya llegamos aquí, ahorita discretamente tomo un par de imágenes de aquí del café déjenme primero, aquí está mi amiga, ya la encontré que rico que si hay de desayunar, muy buena idea porque aquí si hay huevitos y cosas que puedo comer en lo que nos traían la comida disfrutamos del cafecito y nos actualizamos la una a la otra con todas las novedades, ya nos moríamos de hambre porque eran las 11 de la mañana y es como un bagel con salmón, salsita, brioche con brioche y salmón, que rico, se ve delicioso yo pedí un omelette, igual hubiera pedido eso, a ver que tal yo pedí un omelette relleno de champillones y con trufa y la verdad sabe muy rico, estoy muy sorprendida de hecho nunca había probado un omelette con trufa, déjenme les muestro de aquí nos vamos a ir a la casa de cultura a ver la exposición de esta artista por favor googleenla, quiero que vean porque ella es muy polémica quiero que me escriban en los comentarios qué opinan de ella bueno y como siempre antes de salirnos del lugar es todo un ritual, uno se tiene que forrar ponte el abrigo, ponte la bufanda, ponte esto, ponte el otro, ciérrale bien y vámonos para afuera bueno pues ya llegamos a la casa de la cultura de Zurich andamos emocionadas porque venimos a la exposición de esta artista que ya pudieron leer el nombre antes en los boletos, no quiero decirlo por cuestiones de derechos pero bueno les muestro aquí un poquito de la exposición ella es muy famosa porque utiliza su cuerpo como medio de arte y ella hace instalaciones de arte en donde pone a prueba los límites del dolor del cuerpo y una de sus instalaciones más famosas es esta que fue en Italia se acostó en una mesa y puso todos estos instrumentos y la gente era libre de hacerle lo que quisiera y pasaron cosas feas amigos y amigas pues después de casi dos horas ya salimos y vamos a pasar rapidísimo a los vestidores y al tocador del museo y pues la verdad me quedé muy pensativa, vi cosas increíbles he leído en internet que mucha gente opina cosas muy negativas de esta artista pero pues miren, ¿qué es arte? no hay una definición exacta de lo que el arte debe de ser a mí me pareció muy interesante ahora nos vamos a ir caminando a otra parte de la ciudad a una tienda donde mi amiga se quiere comprar un suetercito y pues caminamos mucho hoy porque obviamente queremos disfrutar de este clima tan bonito o sea, fue muy estresante pasamos rapidito a esta tienda que obviamente ya todos saben cuál es pero están prácticamente por todo el mundo y pues mi amiga quiere aquí buscar algo y pues yo ando ahí echando ojito al principio me gustaron una, dos, tres cositas pero al final no me compré absolutamente nada luego pasamos muy rápido a un súper que está aquí en este lugar que tiene productos como naturistas, etcétera porque nos encanta siempre andar de novelosas a ver qué pescamos luego pues mi amiga ya se tenía que ir y yo pues salí a la calle y miren con lo que me topé con leer los letreros me imagino que ya se dan cuenta de qué problema político y humano se trata y la verdad a mí me da gusto las manifestaciones cuando las veo aquí porque yo creo que todos tienen el derecho de luchar por sus creencias por sus ideales y sobre todo cuando es una manifestación pacífica son temas muy complicados y es difícil decir quién está en lo correcto y quién no pero qué bueno que se les da el espacio para expresarse y aquí es donde se debe de acabar la manifestación y pues según los policías ellos bien puestos ahí para hacer la de tos y no se calman y pues ya llegué caminando hasta la moto ya voy a regresar al departamento y los invito a que disfruten un paseo en moto conmigo un paseo por la ciudad de Zulich acompáñenme un paseo por la ciudad de Zulich y esto en Acab Module y nos seguimos los peps y vamos a ver así su bonita un paseo por la ciudad de Zulich y me va a heartsar que تو ¡Gracias! 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 ¡Gracias!